Hola y bienvenidos fans del BGamesSorbeto, estamos aquí en The Banner Saga, episodio 8, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio fuimos a hablar con los tejedores y así que nos dirigimos ahora a las afueras de nuestra bella ciudad. Iber, ya pues poco nos queda, ya llegamos a cero días, el escudo se ha roto y Iber tiene que haber llegado a la Torre Blanca. Parte de la ciudad desde los disturbios igualando el estado de ánimo de los anillos inferiores. Los hoministos escasean, son imposibles de contar relaciones desde el funeral. El acaparamiento parece ser necesario para el futuro y tienes miedo que otros ciudades de Arberna opinen lo mismo. Sin nada más deberíamos dar el precedente de ahora en adelante, sugiere Leo. Conviene recién menos alimentos restantes, envía las fuerzas armadas para sacar lo que pueden de otros planes, joder. La confianza es abrumadora, algunos se sienten aliviados al dejar el peso sobre tus hombros, otros instintos en vigilar cerca los suministros. Revista tu respeto en la plenar, 96 horas. Hacias tus suministros escasos, 36 horas. Luchaste con tus deformes, 72 horas. A ver, a salvo, 8 días. Le damos 8 días más a Iber. Joder, tío. Es que telita, ¿eh? Los cuervos curan ver figuras desechando por el rabillo del ojo y escuchando susurros de sus familiares muertos. Si mi madre fallecía, aparece, acabaré por aquí y aquí y ahora. Gruñeoli. Se alza como los dientes de las fauces de un lobo al viento. Gantespar, enguilla a los hombres valientes y brillantes estrellas en la muerte. Una canción antigua de antes de que los dioses murieran de forma acertada a través de los altos piedades que se asemejan a dientes, se extiende un bosque de obsidiana coronado por la oscura piedra divina. Si mi difunta madre aparece, acabaré esto aquí y ahora, Gruñeoli. Joder, ¿no? Ni me da toda esa que resistan. Al menos que tu madre y hermanas comiencen a retirarnos lanzas. Guárdate sus alucinaciones para ti. Amenaza de los cuervos a ver molestos, pero captan lo que dices. Joder. La cuerda floja, reputación más 5. No sé qué es eso. ¿Eso es una roca divina? ¿Eso es un puto Sundur? Tienen sus propias rocas de dios, los Sundur. Los Sundur, los... Los Dredds. Narra mi puta vida. Actor de doblaje de Iver. Algo te iba a preguntar, ¿ves? ¿Me he interrumpido? ¿Tiemblas de terror a escuchar la voz de Juno en tu cabeza y sentir una petada de ingenio dentro en tu hombro? Espera con suavidad. ¡Ay, es verdad! ¡Se había muerto! ¿Qué susto digo de pronto? Bien hecho. Ya puedes bajarme. Los nervios devoran incluso al más valiente. ¡Alto! Grita Folka. No des un paso más. Se abre paso hacia Juno. Está más muerta. No des un paso más hasta que nos digas qué sucede. Cuéntalo todo. Un coro de voces están de acuerdo, haciéndose ecos de los pilares. Ah, vale. Ha sobrevivido. Bueno, ya resuditaba. Ya lo habíamos visto. Juno se ha preso por su bastón. Mira hacia Edwin, pero la mirada de este está parada de la distancia. Todo irá bien, comienza a decir. Pero se echa hacia atrás cuando Folka le pone su hoja en el cuello. Nada de trucos. Ufa, Folka. Hay uno respondido. Joder. Aparte se lanza de Folka de un golpe, pero ahí no se interpone. Tienes razón, Folka. Solo haga de que sepáis la verdad. A ver que aquí se fue todo el presupuesto, ¿eh? No me jodas, puto Agartha. No, es Invels. ¿Cómo? No, es Invels. Así que lo hice. Cuando Iven descubrió lo que había sucedido, él llevó mi cuerpo a la Tauría. En su dolor, él se duró la energía de la Black Sun, esperándose a mi vida. El sol fell de la luz, rompiendo los chalos en ambos lados. ¡No! 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 Cuando la oscuridad de dentro se muera, me ha convertido el nuevo aeropuerto para su poder. Cuando llegamos a la torre de Vite, y Ivan libera mi energía, el sol se mueve de nuevo y la oscuridad de regresar. A donde se pertenece. A medida que Yu no se suelta de la caravana, las imágenes se desvanecen. Edwin cargó conmigo de vuelta a Rivenhon hasta que no pudo seguir caminando. Allí fue donde los guerreros de Hakon nos encontraron. Creyeron y con razón que estaba muerta, y me dejaron allí. Edwin apenas seguía con vida cuando despertó. El bar ya lo había llegado a la mayor parte del camino hacia Intanforth. Cuando me di cuenta de lo sucedido viajó en barco por el río para encontrarme con Edwin y Sinhon, pero las grietas provocadas por la serpiente lo impidieron. Supongo que conoces el resto. Estoy seguro de que tienes muchas preguntas. Las responderé con claridad. ¿Esto se remonta a los tiempos de los dioses? Eso puede ser largo y complicado. Lo simplificaré. La Madre Viente descubrió cómo tejer y así fue como creó este mundo y a los que lo habitan. Los otros seres del tapiz existencial y los otros dioses reaccionaron de maneras diferentes. Algunos quisieron aprender a tejer y tomaron las creaciones que ella hizo y las cambiaron, formando así a los bar y a los centauros. Un dios sintió celos. Muy torquiniano. Tomó a la humanidad y la transformó en Dredge y los escondió en el interior del mundo de los putos enanos. Para que crecieran y atormentasen el resto de creaciones. Cuando la Madre Viente se enteró de esto, se puso furiosa. Al descubrir cómo crear también causó involuntariamente la muerte y accidentalmente acabó con el dios celoso en un arrebato de ira. Los otros dioses estaban aterrados. Nunca habían pensado que podrían dejar de existir. Se dieron las espaldas entre ellos por miedo. Los dioses murieron, pero sus creaciones continuaron. Los Balcan en los preferidos de la Madre Vientre. Les enseñó a tejer y Edwin y yo somos los descendientes de esas primeras personas. ¿Qué tiene que ver la serpiente en todo esto? Lo admito. Ni siquiera estaba yo segura hasta hace poco. Pero la forma más sencilla de entenderlo es imaginarse un huevo. El huevo de la serpiente se creó dentro de esta tierra interior. Un sol negro que reflejaba el nuestro. Dentro de una serpiente que cerró lentamente durante generaciones. Fue colocada aquí para engullir en un momento dado a las creaciones de la Madre Vientre. Un truco cruel para destruirlos en secreto. Cuando el sol negro cayó hacia la tierra se abrió y la serpiente y su poder salieron antes de tiempo. ¿Todo lo que está ocurriendo es por unas rencillas tontas entre los dioses? Lo cierto es que Edwin nos hizo un favor a todos sin quererlo. Si la serpiente hubiese crecido hasta alcanzar su tamaño completo. Bueno, tal y como están las cosas quizá haya una oportunidad de revertirlo. No estoy precisamente lleno de gratitud ahora mismo. Es comprensible. Y a los Dres y a los Dres los enseñaron los Valka. ¿Por qué pelean tan violentamente contra nosotros? Los encantadores pétreos creen que los hemos traicionado. Hace tiempo descubrimos que el sol negro era una fuente de poder más poderosa que el nuestro. Tras la peor de las grandes guerras todos creyeron que los Valka acabaron con los Dres. Lo cierto es que les ofrecimos la paz. A cambio de usar el poder del sol les hemos mostrado cómo prosperar en su propia tierra y creer más de los de su especie. Así que tú creaste los encantadores pétreos. En cierto modo. Solo compartimos conocimientos. Siempre ha sido complicada cuestión de cuánto control hay que hacer. Pero ahora creen que hemos causado esta destrucción a propósito. Creen que queremos acabar con ellos y como lo haría cualquiera están luchando por su vida. Están asustados y enloquecidos. Y no escuchan. Les hemos fallado como hemos fallado a todos los demás. ¡Gran avión! Ya he oído suficiente. ¿Y ahora qué? Ahora volvemos a la fuente de poder. No estoy muerta pero tampoco estoy viva. La energía que tenía en mi interior ha sido robada. Edwin me colocará dentro del sol negro. Las esferas celestiales volverán a rotar. La oscuridad será absorbida. Y sin ello, la serpiente perecerá. Parece muy cansada de golpe pero trata de sonreír. ¿Estarás atrapada dentro del sol? He llegado a asumirlo. Y ahora que lo sabes asegúrate de que Edwin haga lo correcto. Pero Winn también tiene ese rollo antiquísimo, inmortal. Mírala, bien tranquilita que va. ¿Esto qué es? Es lo que estaba pensando Iber antes de que le cortaran. Hostia. La enorme campana cuelga del arco de piedra. Zumba con una extraña resonancia profunda e incluso sin tener tañida. Alfrun dice. Los escultores construyeron esta piedra para sí mismos. Se elevan campanas hechas de los que nos han dejado. Se dice que una parte de ellos vive en el sonido de estas campanas y así pueden visitar a sus ancestros. Spar cruza los brazos. Eso explicaría a los espectros. El encantador Petro se acerca a la campana con las manos en alto y sacando la cabeza en señal de peligro. Parece que evita tocar lo que sea. En el centro de la piedra el dios enorme campana en pequeña hacia la otra. Hay pequeñas campanas colgando en todas partes. El mango de la campana tiene un nivel primario. ¿Tienes en mente hacerla sonar o besarla? La pregunta es para... Yo no lo haría. Como si te das un movimiento involuntario y la convulsión se apodera de ti. La campana oscila con violencia y ya está. Silencio. Notas una vibración alrededor de tus pies y te fijas en pequeños guijaros que se esparcen como insectos. Te invade la sensación de que el tañido es simplemente demasiado grave como para oírlo. Pero suena muy alto. Antes de que la campana desabalance de vuelta agarras el bagajo para impedir que vuelva a tañer. Es que se rompe en tu mano. Como la propia campana es angustiosamente preciosa y se llena de inquietud. Pero lo guardas en el bolsillo. El suelo vuelve a temblar con razón y sacas tu arma instintivamente. ¡Mierda, leche puta! Bajo de derecha. Más dos agresión. Despacimiento. Si fuerza me detré. Más tres detallantes de fuerza. Tres laturas y tres ataques de fuerza. ¿Qué teníamos con él? Para adentro. A tañir. A tañir campanas. A ver. Es que están todos basurilla, eh. Están todos para pasarlo mal. Como ya no pasan los días. ¿Que me puedo poner otro o qué? No, ¿verdad? Esto te pones uno y ya está. No hay que ser en el grupo. Es para necesitar el grupo de batalla. ¿Qué dices? Tres. Llevo sin subir a este. Es que no puedo ni subirle. A ver. ¿Quién no está a punto de morir? Todo el mundo está a punto de morir. Eh. Eh. Entra tú. ¿Cuánto te has puesto la venda? Eh. Entra tú. Apóstata. Entra y uno. Y. Yo que sé. ¿Quién? Es que están todos en la. En la M. Náufrago. O Ditch. Ditch es que no lo uso. Tampoco tengo ni idea. Hacerlo de invisible. Y regalar voluntad. Back. Alfrum. Alfrum no lo hemos. No lo hemos llevado mucho. ¿Se extiende mejora la habilidad? Con veintiuno. Es que no sé si. Es que no me apetece subir a Alfrum. Me apetece subir a estos. Que ganen un punto de. Que ganen puntos de estos. No hace falta. Ascender a Iber. Dos puntos de esos no me van a dar para nada. Hostia puta. Cuanta puta peña. La próxima vez. No lo hagas. De acuerdo. Cuanta putísima peña eh. También te digo. Blah! ¡Boom! Spark. ¿Qué hacía? Retrasar el turno. ¿A cuánto? Tengo una fuerza porque a la fuerza del enemigo tengo más en la esquina aliado. Retrasar el enemigo. Alcance ocho. Si no, ¿cuánto? Alcance cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Puedo moverle a él aquí. Por si acaso aquí. Y que insulte a este. Dale, necesitamos iniciativa. Yo debería ir a por él. No lo voy a poner por aquí. Hostia, que había otro aquí. Ni me fuià o. Ah, siempre gusta. Le pego porque envenena Básicamente Como él Althrum, ¿de qué va tu rollo? Es que no me acuerdo lo que hacías Althrum atacó al lance Y fue uno de daño más uno Por cada dos casi asaltadas Y el objetivo sube con noción cerebral Le pego ahí Le pego Si ahora viene Iber a repartir mandanga Puma ¿Eso de cuándo? ¿Eso es nuevo? ¡Ah! Pero que... ¡No dejéis que toquen la maltejida campana! Están tocando, tío Espar tiene que insultar O sea, otra cosa no puede hacer Tú No Tú No hagas nada Digo, pensaba que le iba a dar la campana otra vez Che, qué mal O sea, otra cosa no puede hacer ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero por favor! ¡Hala! Está rota Jolín, pero... ...telilla, de la paletilla Nada, nada, hay que ponerse a... ...a romper ¡A mi casa! Madre de Dios Espera Que se mueva un poco ¡No! ¡Uf! Vale, ahí ver Mente lo que cabe ¿Esta es una bebida? A tu casa Ha preparado Por si alguien se mueve Eh... Nada Pégale a... ...a este Se lo carga Es que tela, eh Esto es ridículo O sea, no llega nunca Ah, vale No se ha hecho eso 12 ¿Puedo intentar curar? Vamos a intentar curar a Iber ¡Ay, no! ¡Lo he caído! Que se preparan el ataque ¿Quién me queda? Me han vuelto a preparar Voy a perder, eh Ganar no gano No me quedan dos Iber muerto Me queda uno La balca no va a llegar A esto Es que esto Aquí no se llega nunca, tío O sea No me jodas ¿Qué puede hacer él? Envenenarlos Pero... ¿Para qué? Si es que ya da igual Me va a pedir que me maten ¡Jo! Ni me he coscado Lo de echar Subirte vida Pero bajarte la armadura Es muy arriesgado Pero muchísimo Es muy arriesgado ¿Cómo? Ah, por volver a mi cuerpo Ah Ah, qué bien O sea, ¿vale con recoger Oscuridad y luego volver a mi cuerpo? Eso no lo sabía yo Ojalá hubiera sabido ¿Por qué se queda sin puntos? Se queda sin voluntad Siempre Instantáneamente No, si ya está Que me maten Yo que sé Tampoco voy a hacer mucho Pero... No me he pegado este Es que telita, ¿eh? Es que no sé No sé por qué Yu no se queda sin voluntad Al momento Se ha vuelto a morir Sigue envenenada Incluso después de muerta Mátame ya, por favor Ya está Si, total Esto no tiene consecuencias Me da la reputación Y se ha acabado Vaya, hombre Pide niña a los dredes Al próximo 25 Si doy la batalla Sería tumbada en tu cabeza Con el tener un leve dolor de huesos Abre los ojos Y ves ahí uno inclinado ante ti Y sientes como tus doloridos Huesos y las celaciones Se suavizan Se acerca el resto de los cuervos Aún uno no ha estado diferente Intentas no pensar en ella misma Un tiempo que sufrir Puedo descansar, pero... Porque tenemos a todos los héroes En la mierda ya Encuentra Saoli Al borde de la luz Mirando fijamente la piedra divina ¿Te importa si me uno? Es complicado encontrar espacio por aquí Baja la voz Ese viejo vicioso No quiere compartir su bebida Y me duele la cabeza En la distancia Spar deja afinar su cítara Para lanzar un gesto Bastante inapropiado a Oli ¿Te has quedado seco? Perdí mi petaca Cuando esa ballena Destroza el océano helado Escúchame Estar sobrio No es forma de vivir Y ver Oli tiene la mirada Perdida en el horizonte ¿Qué quieres beber? ¿Cuál es el tuyo, Yorika? ¿Qué más da? A mí no me hagas caso ¿Sabes que hay gente Que no sabe beber? Yo no soy estar sobrio Hace que me duele la cabeza Eso parece ser un problema Nunca lo ha sido ¿A quién no le gustaría Contemplar esa majestuosidad sobrio? Hoy he estado tan sobrio Desde los trece años Encerrado en una celda de Borsgard Oli mira el horizonte Me va el ron Por si te lo preguntabas Me creas o no Soy completamente incapaz De lanzar hachas Estando tan sobrio Pero si me tomo un par Veo líneas brillantes en el aire Espera ¿Ves líneas de luz? Vaya que sí Me dicen exactamente Dónde tiene que ir A parar las hachas Normalmente me lo guardo Pero ¿Qué me importa? Oli Creo que estás tejiendo Oli Tira su espalda Como si lo hubiera ajustado ¿De qué estás hablando? Como los sanadores ¿Tejiendo? Como ese Nidinkir Que se tira pedos eléctricos Y le sucede a los muertos Pero solo cuando estoy borracho Y lo usas Para lanzar cosas mejor Oli Rompe a reír Tan alto Incluso Sparfun Celceño ¿Qué momento para estar vivo? ¿Eh, Varl? Brindaré por eso No molestes Le das a ori Tu cuerno Hidromiel Y sus manos Tiemblan Mientras enguye con avidez Oli El hechicero El tejechicero Tejechicero Mi madre siempre decía Que yo era especial Quizá no sea tan malo Como dice Varl ¿Quién lo dice? Toma la victoria Siete días Pero quiero descansar Al menos Es que no sé Al menos un día Porque mira como estamos todos Es que estamos todos mal Pero tres días No puedo descansar Dos Y nos vamos Y quizá no debería Porque ahora vamos a empezar A A pasar días ¿Ves? De haber hecho solo dos Solo un día No sé cómo estamos De cerca Pero no sé qué pasará Si se acaba Supongo que iremos Al otro sitio Y nos intentarán Ganar más tiempo Alguien ha probado No podemos ponernos a beber No podemos ponernos a beber Estamos en el inframundo O sea por favor ¿Por qué hace más calor aquí? ¿Y por qué esta parte Es diferente al resto? No vamos a morir Tío Eso es Espera Fragmentos de cristal abumado Frotantes que se presalen de la tierra Como si hubieran arrojado allí A primera vista Parece parte de la raíz natural De interior de la tierra Hasta que te das cuenta De que son las tías de sol negro Las imágenes se reflejan En las superficies de espejo Creando un ejército ilusorio De cuerpos Mientras atravesas el lugar Genial Dice Oli No pensé que pudiera Odiar más a este sitio Ahora 6 Ditch El nosomundo y el sueloso calor Sigue irradiando los fragmentos Tiene a todo el mundo Ansioso por cruzar Respecto a Edwin Se ha parado ante uno Con una mano apertada Contra la superficie cristalina Mirando su propio reflejo Vamos Edwin Es hora de irse Apenas me reconozco Podría ser peor Lo siento No pretendía comparar La concepción de lo que debo hacer Se está hundiendo Nos estamos acercando Edwin mira al horizonte No es momento para dudas Siempre estuvo tan lejos Había más tiempo ¿Tiempo para qué exactamente? Edwin suspira con fuerza Juno ya lo reveló Pero hay algo que puede Que se te haya escapado Algo que me prohibió Que contara Se preocupaba más De que pudiera cambiar las cosas No más secretos La única forma De la que el sol de Grog Podría volver al cielo Sería que Juno Sellase la oscuridad dentro Por lo que se tiene que quedar aquí Atrapada Para toda la eternidad Un destino peor que la muerte Y fue mi culpa Todo lo que ha hecho Desde entonces Es luchar con uñas y dientes Para arreglar las cosas Lo único que ha hecho Puedes ver como la ira Después hace por la cara De Edwin Casi parece como si Estaje energía al fragmento Del sol Y si hubiera otra forma Incluso con el sol roto Debería haber energía suficiente Para destruir a la serpiente Puede que Puede que sea suficiente ¿Arreglará algo? ¿Matar a la serpiente? No lo sé Pero sé que volverá Por nosotros No tiene otra cosa que hacer ¿Por qué no debería probar? ¿Por qué no debería pedir? ¿Por qué debería pedir permiso? Edwin Piensa en tus amigos De Arberran La boca de Edwin Se convierte en una línea fina Y algo del brillo De sus ojos Se apaga Lo sé Lo siento Mis pensamientos siempre han estado Controlados desde que nací Mi madre era líder De Rosvalca en su época Cuando tuvo un hijo El consejo se preocupó En los hombres de nuestra especie Siempre ha habido un toque de locura A diferentes niveles Mi padre no podía contener el suyo Supongo que ese tipo de poder Sería duro para cualquiera Es una maldición Estoy vivo gracias a Yuno Ha sido ella quien ha conseguido Que no derrame el poder Que llevo dentro De manera inapropiada Cuando me habló En dos sueños Estando en Intanfor No estaba seguro De si era real Pensé tanto tiempo Sin soyude Que empecé a perder El control de nuevo Todo lo que ha hecho Ha sido para curarme Y por eso es que sufre ¿Te imaginas sentirte Tan poderoso Y débil a la vez? Me lo puedo Imaginad Ewing asiente Mientras Folkas Os acerca jadeando ¿Has terminado de llorar? ¿Ve me he malcriado? Ewing se ha dejado El fragmento solar Con el ceño fruncido Volviendo de Indyuno A la guarda Ese busca problemas Yo lo digo Y lo digo yo Es complicado imaginarse Esos dos enamorándose ¿Eso crees? No Folkas ríe Y te pega en el hombro Veo por qué no lo entiendes Var No solo el brazo Lo que te falta Toda mujer en este mundo Quiere un hombre Que le prometa El sueño a las estrellas Eso es mentira Imagina tener un hombre Que de verdad Pudiera arrancar El sol del cielo Por ti Folka casi parece Vergonzada de sí mismo Mientras vuelves a la caravana Llamaba a Iber 100% A Iber A A Volver 100% Espero que lleguemos Antes de que Pase cualquier cosa Infernal Vamos a perder Voy a soltarlo Gruñespar Me muero de hambre Y no es un decir Tengo tanta hambre Que podría morir Los suministros de la caravana Están bajo mínimo Si nadie se te va a ver agua En lo que contiene oscuras grietas Tú también lo sientes El encantador Petro Parece entender Aunque nunca lo habéis visto Comer antes Arrancando un objeto duro Con forma de campana En la pared del acantilado Haciendo gestos Como si abriera un libro Ah Creí que no era más Que piedras escarpadas Dice Spar Cogiendo el objeto Tiene una dura coraza de obsidiana Pero una derrota Deja en el experimento Una planta rosa brillante Blanda al tacto Parece una seta No huele mal Ni tiene aspecto deforme El resto de cosas que nos rodean Parece haber unos cuantos más Colgando el acantilado ¿Quién va a probarlo primero? Pregunta Spar en alto Preguntar a la blanca Si es seguro Me temo que no sé demasiado Sobre la flora de la tierra interior Responde Wyn Ah vale no Eso Wyn Es que como ve la foto Y Oli muere en bajo Demasiado ocupado Causando el apocalipsis Y Wyn continúa Si la oscuridad lo ha contaminado Pero puede llorar Si os intoxicáis Probablemente Algún voluntario A ver si se lo come Oli A pesar del hambre Todo se mira en el interior Sin decir nada Supongo que tengo tanta hambre Que no tengo tanta hambre Concluido Spar Continúas Pero te das cuenta De que la caravana Está exhausta Y vuestro paso se ha minorado ¡Perfecto! Pues ya está Hemos perdido ¿O es literalmente aquí? ¡Ah! Hemos llegado ¡Venga hombre! ¿Me haces compañía? Al fronte hace señas Para que te acerques Durante un descanso Acariciando una roca solitaria Al final de la caravana Lo dice con inocencia Pero puedes apreciar Intenciones ocultas En sus rostros tan claras Como la torre blanca A la distancia ¿Todavía a la distancia? Algo te ronda la cabeza Tú Iver Es gracioso Debería odiarte Muchos escultores Son amigos míos Y tú eres quien dicen Que a sus hijos Que teman Pero yo no te odio Cuanto más sé de ti Mejor me caes ¿Seguro que es eso De lo que querías hablar? Directo al grano Edwin y Yu No confían en ti ¿No? Me pregunto Si ellos se han ganado Tu confianza ¿Tienen la tuya? Claro que no Y bueno Juno Quizá deja pequeñas verdades Pero aléjate un poco Mira el tapiz entero Ellos manejan Un terrible poder ¿No te has dado cuenta? Es exactamente Por lo que crearon La orden de los sanadores Ah mira esto Solo estamos curando Enfermos Y construyendo casas No hagas caso A los locos Subidos en torres de marfil Que quieren tergiversarlo todo Lo he considerado Acércate Edwin creó Un matejido inmortal ¿Lo entiendes? Juno no puede morir Pero ese no era su objetivo ¿Verdad? ¿Qué es la inmortalidad Sin poderes? Miseria No creo que No creo que Están tratando De crear un dios Para convertirse En ellos Dios En dioses Ellos mismos No me digas Que crees que han llegado Tan lejos Para deshacerlo todo ¿Qué insinúas? Nada de quedarse En brazos cruzados Y dejar que suceda Eso está claro No digas nada No estoy pidiendo promesas Pero llegará un momento Y creo que pronto En que verás Que la verdad Es velándote a sus ojos Cuando llegue el momento Recurre a mí Confía en tus instintos Juno y Edwin No son los únicos Que saben Cómo manejar los hilos Me aseguraré De que cumplan Todo cuanto dicen hacer Tengo que vivir aquí ¿Sabes? Me encanta la bruja No mecánicamente Pero sí de Bueno Pues se acabó O literalmente Llegamos Ah no Pensaba que era aquí O sea Todavía queda todo esto Bueno pues se acabó ¿Qué va a ocurrir? Nos volvemos Supongo que escenas ¿No? ¿O qué? Plan volverá a darles días Si la historia de la verdad Está escrito en un tapiz Los bordes están desirachando Los sanadores están muriendo Unos pocos a manos De los deformes Otros tantos Por fechas perdidas Y rebeldes locos Y no de agotamiento Cefel los desplazó Al siguiente grupo de muros La soga empieza a apretar No todo el mundo Ha sobrevivido a estampillas De tenerlo seguro Y puedes ver los cuerpos Ambalentes de los caídos Junto a estas del velo negro Y dos Pero no muertos Vale Tendrá como pequeños combatitos Para darles tiempo a los otros Hoagun se apoya en su escudo Para no desplomarse Pero se pone reto Cuando te acercas No lo hagas por mí No tienes buen aspecto Habla por ti Estoy bien Parece algo avergonzado Por haberlo pagado contigo Y mirarte hacia el horizonte ¿Alguna vez pensaste Que llegaríamos tan lejos? Esperaba que no tuviéramos Que hacerlo En eso has acertado Todo podría haber salido De manera muy diferente Si tan solo estás comprobando Como esperamos todos Te agradezco el interés Sin embargo Aún no hay nada Que creo que preocuparse Hoagun continúa mirando Fijamente la oscuridad En el silencio ¿Cómo está tu familia Hoagun? Pendiendo de un hilo Cazador Pendiendo de un hilo ¿Y quién no? Lo único que puedo hacer Es asegurarme de que coman Y no les maten Mientras duermen Si no pudiera mantenerlos A salvo ¿Qué clase de hombre sería? Sea a lo que te refieres Ah, escucha Sé por lo que has pasado No sé bien cómo expresarme No te lo tomes a pecho Hoagun continúa Mirando fijamente A la oscuridad En silencio ¿Qué crees que hay Al otro lado De esa oscuridad? Deformó todo lo que salía De ahí Y dudo que la tierra Sea diferente Te preocupa Mogun Mogun murió ¿Eh? Lo mató Iber No quería hablar de ello Pero ahí lo tienes Soy un maldito estúpido Nunca debería viajar Que se fuera Quiero a mi familia Pero no como quiero A mi hermano Me da vergüenza decirlo Pero es la verdad Me está matando Poco a poco Sigo mirando Hacia la oscuridad Esperando verles Ahí de ahí De forma e hinchado No puedo dormir No puedo dejar De pensar en eso Maldita sea Debería haber dicho Que en algún lugar Es el estúpido orgulloso ¿Qué harías tú? Perdonarte a ti mismo No me creo Que entre todas las personas Seas tú Quien me diga Que lo supere Puede que sea La única persona Que pueda decirlo Tal vez sí No significa Que pueda hacerlo Hoagun continúa Mirando fijamente A la oscuridad En silencio No quieres hablar De nada Cansado de hablar Cansado de luchar Estoy cansado De sobrevivir ¿No podrían los dioses Haber hecho esto De otra manera? ¿Para qué obligarnos A comer? Deje de tener miedo Y odiar Nada les ha impedido Llevárselo todo Gente más lista Gente más lista que yo No ha podido responder Es como estar atrapado En una trampa Para osos Estoy harto Hoagun continúa Mi nada Te dejaré en paz Cuídate Como ya he dicho No te preocupes Por mí Puede que no tenga Buen aspecto Como dices Pero no me voy A ningún sitio No mientras Siga en pie A ver qué tenemos El muro Las casas Ah ¿Y esto? Comrunch No sé lo que es Vamos al muro Ven rápido Dice un guardia ensangrentado Te iba hasta la parte de arriba De los muros Junto a los sanadores El cansancio comenzó A hacer media en los tiros Deformes que salen de la oscuridad Siguen siendo dres en mayoría Pero ahora conoces Reconoces a más miembros Del clan de Averran Convertidos en criaturas aterradoras ¿Dónde está? Empiezas a advertir Una montaña de guardias muertos Un sanador Aterrorizado que sujeta a luz Contra deformes que se acercan ¿A qué? Grita Ludin Se acerca a otro lado del sanador Con hombres armados Todavía no he perdido Ningún sanador Hemos luchado contra ellos A lo largo del camino Hasta los muros Pero ahora vienen mucho más rápido A apuñalar un deforme En plena embestida Y aún hay más Grita Directamente a pegarse Este está herido Bueno, para dentro Este equipo está bien Tampoco creas que Ah, ya no llega Venga, Odiev A ver si te cargas a alguien Tú Voluntad al matar Críticos y señalados Adacentes Movimiento Y daño Venga, el lobo No ¿Qué tenemos? Esto con la vida de dos Allá al lado Fuerza, fuerza, fuerza Se mueve menos Te da todos los talentos 20 de crítico Te da todos los talentos Una voluntad por turno ¿Quién no tiene esto? Él ¿Qué tiene él? Te da todos los talentos Un ataque de fuerza A ver, sí Este era mejor Y luego ella se inventó ¿Esto qué hacía? Te da todos los talentos Es Rotura Tiene un ataque de fuerza Ella, Odiev tiene Bueno, claro El problema es ese, ¿no? Odiev tiene que romper Pero entonces no hace daño Entonces nunca va a matar a nadie Joder, la moto Que me parió Mira, si no me tengo que mover Mejor Es que este tiene que ir con gente Vamos a llevar este aquí Que vaya solo O a Hakon No, sí va bien La de la primera en la frente Au Este tenía... No Este tiene esto Me van a pillar todos Ahí, ahí, ahí ¡Hala! Me empujo Me van a pillar todos Est со mirando Estibando Quiero matar a alguien, tío. Hay que intentar dejar a uno sin vida para ODF. Que se va. El canari. Este hacía daño de ruptura de armadura. Un disparo de flechas los locos estos. Le quedan tres morirá, ¿no? Al siguiente turno suyo. ¡Bum! Voy a entender que morirá solo. Voy a dejárselo a ODF. A ver si puedo matarlo con ella. O quizá pueda. 12, no. 11. Tío Dios, se carga este. ¡Bum! Que la quiero extender un poquito, tío. Que si no. Vale, este se moría del asco. Perfecto. ¡Bum! No creas que hace tanto, eh. Deja el fuego ahí, pero... Bueno, y tú te vas al carrero. Y tú sí que tenías... No, tú no tenías. 34 de un golpe. A ver, voy a intentar que ODF mate a este también. Aunque no, no creo que vaya a subir más. O sea que ya da igual. Nada, da igual. Vamos a lanzarle a esta. Fuera. Aquí hay más, es verdad. Está todo el mundo a tope, ¿no? Estamos todos genial. Vamos para adentro. Sin mediar, eh. Nos ponemos un poquito como antes. Que diría, oye, porque total da igual. A ver, dos aquí. No hay en medio. Por qué mal. ¿Para qué me pongo aquí, tú? Hola. No, no nos hemos empujado mucho. Mira eso, eh. Mira, 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 mira. ¡Boom! Me ha sobrevivido este con un absorber. Y este va a hacer lo mismo. No sé si hacer esto. No. O matar a uno. Me ha absorbido, de verdad. Que asco. Espérate que todavía me... Todavía me... Si he concentrado. Si, si he concentrado. Es que pensaba que yo... Yo pensaba que los desconcentraba cuando hacía esto. Pero no, no, hay que matarlos. Para que no hagan... Joder, absorberme. Cero. Ya va a tirar él, eh. O sea que... Vale, les ha dado de fuerza y les ha quitado la... Vale, la... La mierda esta. Vale. ¡Boom! Vas de te da un bilbirro. Ok. Niña, lo puedo... Va a matar a los diez. Increíble. Toma. Sube, reputación. Sube. 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 Bien. Los monstruos son deformes que les ocultan. Entre las ludes están volviendo cada vez más agresivos. A pesar de la victoria, el futuro no es alentador. Hemos ganado algo de tiempo, dice Zefer. Pero eso no durará. Vamos a tener que retirarnos pronto. Vale. Quedan las casas... Y el commons este. El nombre de Jhin se elevas de los refugios y se extiende de residuos mayores. Un ritmo alarmante. ¡Fuego! Confirman unos gritos distantes. Se lo tienen merecido. Escucha decir a un Valka. Miras de una distancia prudente. Te das cuenta de que... Habla de los fieles de Ruga. Se despedirán pasar las cosas con fuego que previamente medios o menos han causado. Joder, ¿no? Aguas valientes son una de a ti. Creando una cadena de cubos de agua. Tienes no poder permitirte gastar agua. Lo peor es que no te parece progresar. El fuego sigue extendiendo a seminizar. Al perder de retirarte. Y ya está más allá de tu control. Empiezas a aprender a aceptarlo. Incluso los hombres de Ruga desisten y se retiran. Los desechos inflamables es apartar el camino del fuego y realmente se extinguen. Pero no si antes hará ser con las calles en accidentes vías que se trasladan por ellas. Esto no me habrá dado ninguna mejora. Una multitud furiosa de centauros se enfrenta a los unos a los otros. Reconces a Canary y ha de río entre ellos. Unas pezuñas yacen a las víctimas de disputa. Canary agita su jabalina de forma amenazante. No sabes bien qué les ha provocado ahora o a quién culpar. Eh... Como decía Canary que baja el arma, tío. Canary parece confundida al principio. Si después se pusiera el lanzo no se jugaría. Solo el modo de protesta. Te empiezas a multitud hasta que lo único que quedan son insultos en el aire. Nunca llegas a descubrir qué pasó. Pero si los lujos de este tío parecen estar a tu alcance. Bueno, bastante poco. Dos días. Pfff. Esas que nada, tío. Un temblor rejano se aproxima y tu mente se esfuerza en la velocidad a la que se puede verse. Hasta que alguien grida. ¡Terremoto! Mientras tierra da sacudida a sus pies. Las violentas sacudidas causan derrumbes en los riscos cercanos. Las rocas caen a vuestro alrededor, levantando un beso de polvo. ¿Estáis todos bien? Gritas cuando todo se calma. Sabía que me sonabas de algo. Grita Valar. Pronto lanzando puñetazos a Oli. Ese bastardo intentó tirarme del precipicio. Mientras la confusión del polvo se disipa en los frustrados cuerpos. Libian su tensión gritando pelea. Hostia, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Oli asesinó a un caudillo en Strand cuando yo era capitán de la guardia. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle a todos los amigos que perdí en la refriega. ¡Mentiroso! Le pega a Oli. Te equivocas de hombre. No he dejado Borsga en toda mi vida hasta que los Dred nos expulsaron. Ambos mentís. Y se intercede Juno con aspecto sombrío. Oli viajó a Strand donde efectivamente causó la guerra pero ninguno fue empujado contra las rocas. Y si ambos queréis conservar vuestra historia en el pasado, ambos palidecen ante las frías palabras de Juno. Dándose cuenta de que no se pueden guardar secretos. Ese terremoto no ha sido la casualidad, dice Edwin cambiando de tema. Ocurrió lo mismo cuando la serpiente provocó fisuras en la tierra superior. Manteneos alerta. Vale. Me tengo que ir. Es una pena. Esto me ha guardado aquí. 1625. Perfecto. Me tengo que ir. No puedo seguir. Pero bueno. Ya seguiré. Me tengo que marchar. Ah, no. Un saludo ya está. No sé si será este el final del episodio. Mejor si el siguiente es muy corto lo pego y ya está. Pero bueno, ya veremos. Hasta luego. Segunda. 希 phía. Bueno. Bueno. Bueno.